¿Qué porcentaje de un octavo es un treinta y dosavo? Es como decir, ¿qué parte de un octavo? Entonces un octavo es como el total y al total siempre se le asigna el cien por ciento. Ahora, es uno sobre treinta y dos y lo colocas debajo del uno octavo porque al igual que él no tiene símbolo de porcentaje. Acá sí, X, porque te dice qué porcentaje. Multiplicamos así, un octavo por X igual ahora esto por cien, o sea, un treinta y dosavo por cien. Acá uno por X es X, ocho está debajo, o sea, está dividiendo así que va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces, vamos colocando esto y acá por ocho que estaba dividiendo y ya pasó a multiplicar. Ahora, simplificamos, por ejemplo, treinta y dos con el cien mitad y mitad o también entre cuatro de frente. Treinta y dos entre cuatro, ocho. Cien entre cuatro, veinticinco. Ahora, ocho de abajo con ocho de arriba se van porque son iguales. Arriba quedó solo uno por veinticinco que sale veinticinco. Y como X estaba debajo del que tiene porciento, ponen nomás. Y listo. Entonces sería el veinticinco por ciento. Y ahí termina. ¡Gracias! 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 Gracias.